A ver si checa su micrófono, Mesa por favor, si, sale, vámonos pues ya tiene la, vámonos, se vuelve a repetir el lanzamiento del balón, nos dice el árbitro, sale Providencia contra Hobbies, se viene y el pase para el número 8 y Balón que sigue ya recupera el número 35, le mete velocidad, se va a ir hasta la cocina y consigue la canaza, no puedo aplaudir, si, el equipo de Providencia Hobbies, Hobbies, sale pues, y ahí está el número 8 del equipo de Providencia, ya para quien, para su compañero número 5, el balón de estos muchachos, tira y un tiro feo que no llegó, se viene el equipo de Hobbies, aguas, aguas que se vayan a lastimar, cuidado no se vayan a lastimar, falta del número 10, y el balón que sigue por conducto del equipo de Hobbies El balón rápidamente, ahí para su compañero, el número 10, regresa a la pelota, lanza y el balón, se va afuera, y es balón para el equipo de Providencia Ahí está el partidazo del equipo de Providencia El Jordan hace la pinta, su compañero se va a meter, bonita la colada, pero no consigue nada, y otra vez, el rebate, sí señor, antes la falta Él lo toma Ahí está, consigue un puntito al equipo de Providencia Un puntito y se viene el segundo posible, el segundo posible Y lanza, y no hay nada Ya recupera, le dieron un tremendo Manotazo en la cabeza, hasta aquí se escuchó como rebotó Un tremendo manotazo que le dieron ese jugadorazo, pero sí viene el equipo de Hobbies Tranquilamente, moviendo el balón Tranquilamente, el número 8, con la pelota, allá para su compañero, hace la pinta Va a lanzar, lanza, un tiro feo, pero no consigue nada, otra vez el número 35, le sacaron la pelota y le dice Abran cancha, aguas el balón, le ganó y se fue A ver, pillo por allá, con todo tu comitiva, párate allá a la orilla para detener el balón El balón que se viene rápidamente, el equipo de Hobbies El número 10, allá para su compañero Va a lanzarlo, regresa a la pelota, el número 6 Lanza, y ahí está 3 puntos, 2 para su equipo Score, 5 a 1 Hobbies Sale, un poquito más, nomás De volumen, el micrófono Vámonos, sale El balón que sigue para el número 5 del equipo de Providencia Y no consigue nada Ahí está, consigue la genaza y la falta Consigue la calaza y un posible más el equipo de Providencia Se viene el posible, el posible, el equipo de Providencia Con la pelota, lanza y ahí está Un puntito más Esto ya se puso bueno Se viene con la pelota el equipo de Hobbies El número 5, allá para el número 35 Y bonito el pase, tira y No consigue nada El balón que sigue al aire Pero ya recupera El equipo de Providencia Le mete velocidad El número 10 Se va a meter a la cocina Y le cometieron falta Se queja el número 35 Dice que metió un codazo Pero bueno, así es el partido Y consigue dos posibles El número 10, el equipo de Providencia Lanza y ahí está Eh, viene el segundo posible El segundo posible del equipo de Providencia El equipo de Providencia Y lanza y ahí está Otro más 6 a 5 Providencia Ahí está, 6 a 5 Eso ya se puso bueno Cuatro minutos de juego Con las pelotas, el número 8 Con la suba se va a meter antes La falta dice el árbitro Y es balón para el equipo de Hobbies Con la pelota 6 a 5 Providencia arriba Con la pelota Ya levantó la mirada El pase, sí bonito el pase El 35 Se va a meter a la cocina Y bonito 7 a 6 Ya se volteó el asunto El equipo de Hobbies arriba Con la pelota Providencia Mire nada más Cuenta la janaza Que se viene el posible Va a lanzar el número 10 Y no consigue nada Pero el balón que recupera Sí Tira, no hay nada El rebote Mire nada más Providencia Y falta otra vez 8 a 7 Providencia arriba Con dos posibles Lanza el primero Y ahí está 9 a 7 Ganando el equipo de Providencia Lo que pasa es que este muchacho Viene se ganando tenis por eso Lanza y ahí está Otro más 10 a 7 Ganando Providencia arriba Agradecemos a la amiga de las cámaras Por allá las cámaras El primer impacto Por allá Estamos en las plataformas Gracias por allá El lanza y no consigue nada Ya recupera Se viene Hobbies Hace la finta Ya para el número 10 10 para el tiro Ya lo dijo la besa Tira y no consigue nada Balón que antes la falta Dice el árbitro Providencia arriba No la pelota El número 10 Movimiento El balón Sí Se movió el micrófono No Sale El balón que se viene Para el equipo de Hobbies Cruzando la media cancha Ya levantó la mirada El número 10 Prefiere allá para el número 35 La finta Se va a meter Sin bonito el pase Prefiere enfrenar Otra vez saca la pelota Lanza y No consigue nada Ya recupera El equipo de Providencia Le mete velocidad El número 10 Aguas Son los tenis Que están nuevos Se viene el equipo de Hobbies Y ahora sí solito Y miren nada más También se puede meter Detroit Pero no consiguió nada De ir ahí No consigue nada Pero recupera Aguas Que el Jordan El balón que sigue Para el equipo de Hobbies Con la pelota El número 6 Con la pelota Regresa otra vez Para su compañero 10 para el tiro Ya lo dijo la mesa Órale A ver qué le pasó El micrófono Por ahí Ahorita checamos Qué pasó Qué pasó Dijo que Hay mucho tache Aquí panteón Por eso Ahorita checamos A ver qué está pasando El micrófono Mucho tache Sale 3 segunditos de juego Los queda Para que se termine El lanza Y a esa El puntito Se va a terminar Se va a terminar El primer tiempo Y se termina Vámonos Acabo estos eventos Este bonito torneo Relámpago ¿Cuánto es el premio? Y la falta que le cometieron Y nos vamos El balón que sigue Por conducto Del equipo de Hobbies El balón rápidamente Allá para su compañero Hace la finta Alón que sigue Empieza a mover el balón Allá para su compañero Lanza el número 6 Y no consigue nada Recupera la pelota Un tiro feo Que no consigue nada La finta Y otra vez No hay nada Tiro feo El balón que se viene El equipo de Providencia Número 6 El pase para Jordan Este Jordan moviendo el balón Para su compañero Hace la finta La media vuelta No, si se echó una violita Pero bueno No sigue el partido Y recupera El número 15 Con la pelota El pase para el número 10 Balón que sigue Le cometieron falta Dice que se queja Que le quebraron su muñeca Dice Se viene el segundo posible Del equipo de Providencia El número 8 Se prepara Lanza Y ahí está El puntito más Y Hobbies Tiene prisa El número 8 El buen amigo Levin Allá Prefiere aguantar Allá para el número 5 Allá para el número 35 Que tira Y no consigue nada Balón que ya recupera El equipo de Providencia Número 8 Metiéndole velocidad Y para su compañero Cruzando la bella de cacha Número 5 Se va a ir hasta la cocina Y no consigue nada Ya recupera El equipo de Hobbies Tiene prisa El número 5 Rápido Entonces muchachos Hay un posible más Para el número 35 Un posible más Lanza y No consigue nada Pero recupera El balón Otra vez El balón Que no consigue nada Ya le sacaron la pelota Prefiere aguantar Allá para el equipo De Providencia Su compañero El número 10 Se va a meter a la cocina Se eleva Tira No hay nada Ya recupera Otra vez Providencia Y la falta Aguas Que se fue el suelo Una bonita caída Que se llevó este número 8 Pero sin embargo Consigue la falta Y dos posibles El número 10 Ya tiene preventivos Uno más Y se va a echar un suñito Así que se viene El segundo posible Para el número 8 Del equipo de Providencia Con la pelota El número 8 Lanza y Ahí está Qué puntería De estos muchachos De Providencia Él viene Con la pelota El equipo de Hobbies Allá para el número 6 Regresa para el número 10 Otra vez el número 6 La pinta 10 para el tiro Lanza de 3 Y no consigue nada Pero recupera Y la falta Que le cometieron Al número 32 Por 5 El equipo de Hobbies 15 a 9 Ganando el equipo De Providencia 15 a 9 El tiempo Ya te decimos 4 y medio Por jugar Sale Todavía tiene tiempo Se viene Providencia Ya le mete Velocidad El número 8 Cruzando la media cancha Hace la pinta Allá para su compañero El número 6 Tira Y Tiro feo Seguen el número 35 Ya le mete Velocidad Se ve Ya está bonito Miren nada más Miren nada más Lo que hizo este muchacho Y ahí está Consigue la cancha El equipo de Hobbies El balón que sigue El balón que sigue para el Jopan Ahí es para el número 10 Va moviendo el balón Va a tirar de 3 ¡Qué bárbaro! Son los tenis Consigue 3 puntos más Para su equipo Por la pelota El equipo de Hobbies Tira y antes la falta Sí señor Se queja el número 10 Dice que no hizo nada Pero a él le quebraron Su muñeca Dice Tercera falta El número 10 Sale ¿Por qué a él le marca? Si a mí no me marca Es que me quebraron Mi muñeca Le dice al árbitro Así le entendimos la mesa A las señas Así nos dan de enter Vámonos Se viene El segundo posible Para el equipo de Hobbies Que tira Y no consigue nada Pero ya recupera El número 10 Con la pelota Le mete velocidad Le mete fuerza Se va a ir hasta la cocina En la media vuelta Y bárbaro Entre dos lo bajaron Los personales Uno más Se va a echar un sueñito Y tira el número 10 Y ahí está el puntito Se viene el segundo posible Del número 10 Que viene muy seguro Este muchacho Lanza y Ahí está ¿Qué les dije? Y vámonos Ya te decimos El siguiente partido Para que se vayan preparando Amigos contra el equipo De Atalaya Para que se vayan preparando Siguiente partido Para que se vayan preparando Amigos Contra 20 a 12 Ganando el equipo De Providencia Ahí está Y hay dos posibles Para el número 8 Del equipo de Hobbies Lanza el primero Y no consigue nada Se viene el segundo posible Para el equipo de Hobbies Para el equipo de Hobbies El segundo posible Así se vive Estos bonitos encuentros Aquí en Aldama Y Lanza y Está un puntito más Para su equipo de Hobbies Tiene prisa Tranquilamente Le dice Un minuto nos queda Para que se termine Este partido Se viene el buen amigo Shurman Moviendo el balón Con la derecha Hace la finta Número 15 Allá para su compañero Lanza Y ahí está La canaza Qué puntería De estos muchachos Ahí viene El equipo de Hobbies Cruzando la media cancha Va a avanzar La respuesta de 3 Pero no consigue nada Recupera el número 5 Otra vez de 3 No hay nada Ya recupera El equipo de Providencia El número 10 Moviendo el balón Se va a meter Sí Y Cuenta la canaza Cuenta Lanza Y ahí está El posible más Qué puntería De este muchacho Diez segundos Nos queda Para que se termine Se va a terminar Se va a terminar Este partido Agradecemos A los equipos Ahí que nos visitan De Providencia Providencia Y Tundugia Sí 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 señor Providencia Héctor Ya estaba contento Porque pensó Que era de Providencia Chalca Dice Estaba contento El buen amigo Héctor Lanza Y no hay nada El balón Y se va a terminar Tiempo Dice O Dice Goto Dice